Si pudiera yo subir al cielo, allí te encontraría Si bajara a lo profundo de la tierra, también allí te encontraría Si volara yo hacia el este, tu mano veré, ya me quedaría Y si me quedara, al mirar en el oeste, también allí me darías tu ayuda Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Bajo tu control Bajo tu control Para ti no hay diferencia entre la oscuridad y la luz Para ti hasta la noche brinda como la luz del sol Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Dios mío, qué difícil me resulta Entender tus pensamientos, pero más difícil todavía me sería Tratar de contarlo Sería más que la arena del mar Y aún así, si pudiera contarlos, me dormiría Y al despertar, todavía, todavía estarías conmigo Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Me tienes rodeado, por completo, estoy bajo tu control Yeah Bajo tu control Bajo tu control Yeah Bajo tu control Yeah Gracias por ver el video.